Esta vez tenemos una invitada especial Camilo y es Alejandra, una hermosísima mujer y estamos siendo envidia de muchos hombres en este momento. Alejandra, bueno, tu expectativa y bueno, ¿a quién te gusta más? Yo sé que es una pregunta un poco, para algunos dirán un poco cursi, ¿quién te gusta más? ¿Leonel Messi o quién de los que van a venir? Mira, mi jugador preferido es Lionel Messi, pues porque es colombiano obviamente.